A continuación, Templo del Rock 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto tengo? Lo primero es probar la ley de un mango por dinero que sale muy puente. Entonces, esto es un saludo para todos. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, la verdad, yo no soy muy bueno para hablar, yo se dieron cuenta. Entonces, varias palabras escritas, dice más o menos esto. Muchos de ustedes saben que yo he sido un loco de atar, incluso algunos han ayudado a ponerme la camisa de fuerza. Pero no vengo a hablar de lo que he sido o podría llegar a ser. Aprovecho esta oportunidad para hablarles a ustedes que se reúnen hoy con Carlos Mario Pérez y yo, en este recinto del Consejo de Medellín que nos recibe, digamos, como ciudadanos, con algo por decir. A aquellos que nos han acompañado en la extridencia y la pesadez de esta música brutal de las provocas que se ha llamado ultramital, o de inquietante crítica propia de sus líricas y arrebatos, nos ha puesto en la mira de quienes, en la mayoría de los casos, no quieren saber de qué se trata. Les doy las gracias y los animo a no desfallecer. La vida solo preña a los que insisten, a quienes no se contentan con las mismas ataduras de siempre. Permitamos la expresión libre y enseñemos a los jóvenes, cada vez que podamos, la importancia de volar. Y no cortemos las alas a los que ya pueden hacerlo. Me dirijo a ustedes que también han recibido mis versos y mis reiterados pensamientos y reflexiones cuando vuelvo a ser amanecer del mundo. A ustedes doy mis agradecimientos y quiero decirles que este reconocimiento no es solo mío, sino para cada una de las personas que me han ofrecido su comprensión y su tiempo, su compañía. Ustedes han dado la posibilidad de que Medellín y sus hijos, acallados por la violencia, no sean una cifra más en el estercolero del olvido. Porque ustedes han logrado visibilizar, con un rechazo amoroso, la precariedad de muchas vidas y el ensañamiento contra los jóvenes que buscan una ciudad diferente, vivible y plural, libre y respetuosa de la diversidad. Una ciudad equitativa y solidaria donde podamos por fin vivir dignamente, sus insultidores de sangre estimulando la danza macabra que nos contagia y nos oprime a cada paso. Son ustedes quienes han posibilitado la labor de seguir en pie con la energía y la potencia propia de los amantes. Porque no hay otro lugar para ustedes que la música y la creación. Esa voluntad de crear que tanta falta hace en los cerebros y los corazones de este país engrutecido por los venenosos discursos del poder. Por tal motivo, es importante suprantear que la aceptación de este reconocimiento no significa un espaldarazo para las actuales consignas electorales, ni es un apoyo a la sospechosa política de esta ciudad. Es, ante todo, una oportunidad para dejar en claro lo que hemos venido haciendo por años y nuestra pretensión de seguir adelante con la mancha negra y su furia. Si la motivación de quienes trabajan en este recinto, si sus intereses personales no hacen eco de la ciudadanía, que de la ciudadanía, personas de carne y hueso, con hambre y miedo, sienten con la guadaña oficial en el cuello, significa que el malentendido la vocación de servir y solo han puesto la mirada en una curul pública para recibir y ampliar sus dominios. Mal hecho. Sería honorable que cada día al despertar tuviesen presente que hubieran elegidos por personas que se han confiado en ustedes y que no es digno venderlas al crimen, haciéndoles el quite, devolverles miseria por esperanza. Salgan e intérense de los problemas reales, hagan de su trabajo y cumplimiento de las aspiraciones de la gente a piel. No lo duden, la un tu ayuda nos sacará del abismo. Cuiden de los jóvenes que han venido siendo, no los hombres de mañana, sino los cadáveres de hoy, los muchachos masacrados de hoy. No manipulen a la opinión pública con los niños o los necesitados. No los conviertan en escudos y de militantes de la barbarie. Sus vidas no están en venta. ¿Para qué seguir señalando a las mujeres que ya no quieren esperar que las defiendan? Levanten sus voces con ellas. No las pongan en la encrucijada de un tal vez y procuren que la libertad también esté de su lado. No dejen que su ego, ese yo desorientado que suele borrar del horizonte a los demás, los vuelva insensibles. Pónganlo en su sitio. Reflejense en la gente común que espera algo de ustedes, no en el dinero desagrentado que les pasan bajo la mesa cuando hay trabajo sucio por hacer. Estimarse es lo que nos exige a todos una época ausente de humanismos, torpedeada por la tecnocracia y la sorpedad de quienes manejan la economía. Una época invadida de ventiras y deseos imparables, de placer y ojos desmedidos. Si no hay voluntad de cambio, si no escuchamos con atención y sabiduría las señales de peligro que nos acechan, afuera ya no tendremos sino tumbas y un mal olor. Y muy pronto, ni eso. Medellín ya no tiene una dulce primavera. Es un infierno contaminado, lleno de violencia y ganas de matar, de quitar del camino a quienes estorban en nuestra loca carrera tras las mieles de la nada. Los apelativos que se cruzan entre los transeúntes que padecen esta ciudad, algo tienen de cierto. Me trajo, me herdallo, me callo, me de hollín. ¿Para qué negar nuestro fracaso? Seamos valientes y asumamos la derrota, pero no bajemos la cabeza, hay muchas cosas que aún se pueden hacer. Nuestra decisión es lo que cuenta y ya es hora de cortar las cargas de la guerra y su inflamada cuenzoña de odio. Las palabras seducen, lo sé, pero suelen engañar. Hay que tenerlo presente. Y los actos definitivamente pesan. Afirman a memoria, crean el ejemplo. Recordemos al solitario de la montaña fría, Han Chang, cuando decía que charlar sobre comidas no alimenta, ni hablar de ropa, no se quita el frío. De intenciones no se vede, decimos nosotros. Y claro, una historia como la nuestra puede ser firma en una lápida o en diez mil. Podría ser parte de homenajes para quienes han acabado los espulcros o para quienes están a punto de habitarlos. Pero sería mejor tener y hacer nuestra historia con las manos unidas entre quienes, a pesar de todo lo ocurrido, han querido vivir en paz y se sacrifican por ello. Ya veremos. Quiero dar las gracias a Martín Naranjo, Laura Corrales y Camilo Vélez, mis actuales cómplices en reencarnación y a todos aquellos que pasaron, pasan y pasarán trabajo sin días subiendo su cerebro para que la música siga siendo una realidad, una resistencia altiva, una comunión viva con sus gritos y su aguantado. Sin su esfuerzo, la vida sería un error. Gracias a mi hija Daniela, que ha sabido leer el libro de los cambios y las oportunidades que le ha ofrecido en la existencia. A ella, siempre que yo pueda, todo lo que sea necesario para que pueda continuar con sus sueños y un buen vivir. Un especial amoroso agradecimiento a mi madre y a mi padre, que ya no puede escucharme porque supieron apoyar entre la confianza y la duda lo que este camino elegido por convicción y congestión fue proponiendo cada día con sus duras y debilantes exigencias. Un abrazo para todos los presentes y no olviden que en momentos en que la vida juega a no dejarse vivir la vida que nada nos debe. Sean fuertes, sean sabios, no se precipiten. Mientras más calma haya, mientras más observación presten a los movimientos del mundo, más rápido conseguirán lo que buscan. Sería triste el olvido de quienes despertaron en mí el amor por el conocimiento, la poesía y toda la forma de la belleza. Mis maestros, mis estudiantes y mis más cercanos amigos. Gracias por sus buenas intenciones al corregir mis errores, por enseñarme que hay que ser de algún modo, no de cualquier modo. Gracias por su permanencia. Por último, doy gracias a las personas que asumieron la vocería para que esta ceremonia de reconocimiento fuera un hecho. Gracias por creer en la cultura que está fuera de la oficialidad y los círculos de élite de esta frustrante sociedad. Recuerden que solo el esfuerzo conjunto nos podrá ofrecer una vida digna y equitativa para todos, una vida donde las demandas de la gente que requiera atención sean puestas en actos y no en palabras huecas. Espero que algunas personas de esta ciudad que tanto se van a gloria de poseer inteligencia y capacidad de dar un trabajo pujante, se abran las diferentes maneras de pensar aunque no piensen de la misma forma, siempre convencidas del respeto que los demás se merecen, sin importar cuánto dinero tienen o si su interés está o no en el círculo de la gente de bien. Mi invitación es para terminar que hagamos de medellín una morada habitable donde el amor y la solidaridad sean más grandes que el homicidio, la estáfora y la destrucción. Gracias. Agradecemos la intervención y vamos a leer la resolución por medio de la cual se otorga la orden del mérito a don Juan del Corral en grado plata el artista Carlos Mario Pérez Ramírez. La mesa directiva del Consejo de Medellín considerando que por iniciativa del concejal Santiago Jaramillo Botero según consta en el acta 673 del 21 de junio de 2019 la plenaria del Consejo aprobó otorgar la orden al mérito don Juan del Corral en grado plata al artista músico Carlos Mario Pérez Ramírez que Carlos Mario Pérez es gestor de una sobresaliente tarea como músico demostrando ampliamente la pasión ultramental donde con su trabajo contribuyó al fortalecimiento y proyección de la industria musical colombiana que desde el inicio de su carrera se ha destacado por su estilo musical innovador único en su género cuya impronta reconocida mundialmente ha puesto en alto el nombre Medellín en el mundo que ha llevado su creación musical a nuevos límites y niveles abriendo caminos para la exploración y desarrollo de la música contemporánea hecha en Medellín J que goza del gran reconocimiento en los contextos nacional e internacional resuelve artículo primero resaltar a Carlos Mario Pérez Ramírez por su excesa labor artística en beneficio de Medellín Antioquia y Colombia artículo segundo entregarle la orden al mérito don Juan del Corral en grado plata en esta ceremonia especial dada en Medellín a los 18 días del 3 de julio de 2019 comuníquese y cúmplase firman Jaime Mejía Alparán presidente Ricardo León Yepes vicepresidente primero Manuel Alejandro Moreno Zapata vicepresidente segundo Jorge Iván Mejía Martínez secretario general mientras llega al recinto el concejal Santiago Jaramillo vamos a escuchar entonces las palabras del señor Carlos Mario Pérez Ramírez gracias gracias muy mal yo creo que Víctor dijo muchas de las cosas que todos pensamos acá en este sentido nosotros los rockeros y la gente es que estamos incómodos muchas veces con la situación que vivimos entonces no voy a pues a tener más carreta en ese sentido voy a dar los agradecimientos a mi familia a Gloria y a Alex que vinieron pues mis hermanos también le agradezco a mi tía Clarencia Ramírez que me ha dado muchas cosas y todo y a mi madre Leonor y a Tuyo Pérez mi padre que no es tan solo celestial pero muchas gracias y a todos los rockeros lógicamente que me parece pues ellos fueron de sangre que digamos como tener o hablar por ellos un reconocimiento pues para los músicos yo creo que aquí pues ya se está moviendo con toda la música el arte y le están apoyando más se pone más cuidado ya a los jóvenes y pienso que se está presentando un buen de salud musical la gente pues se está evolucionando mucho en ese sentido me parece muy bien pienso que pues no sé como hablar por alguien pues esta mañana me enteré que por ahí se están subiendo los sueldos lo más que bueno los congresistas pues si hay mucha plática deberían poner un sueldo como a las amas de casa pues hay gente que lucha mucho por todos y no no le sirve nada lo mismo las padres solteras que tienen uno dos tres cuatro cinco seis hijos y yo no sé cómo hacen para salir adelante y desarrollar todo yo vivo solo como mi tía ya se me cae visto para mí un porro yo no sé cómo hacen estas madres que se van para que lo tanto pelado me parece increíble eso esas chicas que hacen entonces debería haber reconocimiento para ellos más que reconocimiento de lo económico de todas maneras igual como dicen ustedes la economía se mueve mientras que la gente tenga dinero para que se vaya devolviendo todo entonces sería una de esas situaciones ¿qué más puedo decir? no gracias de todas maneras a los miados rujeros y se diga adelante que todo el mundo sea que esté bien que se divierta la vida a nivel de leyes y todo pues sigamos adelante pues para tanta prohibición que más me parece que que haya más conocimiento más biblioteca que la gente pueda estudiar más ser más libre pues en ese sentido y ya pues creo que está bien todo agradezco al Consejo y a todos estas situaciones a pesar que yo no manejo mucho esta o no estoy de acuerdo mucho con las políticas por eso digo que paraquista pero de todas maneras muchas gracias a todos ustedes muy amable a los invitados a los invitados con el serpio nosotras nosotras o no a todos que ¡Gracias! 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 y representación de Santiago Jaramillo Botero. ¡Gracias por ver el video! 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 Decimos que esto es un homenaje a las personas, en este caso Víctor Raúl Jaramillo En la faceta de ultrametal, pues los que somos metaleros conocemos bien toda esta historia Pero aparte de eso, la parte de escritor y la parte de filósofo, ¿cómo también recibes ese reconocimiento? Bueno, ahí ya hay otras condiciones que de todas maneras son similares al ejercicio de la creación Pero son otras condiciones porque el trabajo de la filosofía y el trabajo de la poesía son muy íntimas, muy personales, muy silenciosas, solitarias de algún modo Y entonces, pues bien, yo pienso que de todas maneras son condiciones que uno recibe con mucho cariño Y bueno, que de todas maneras uno ha aceptado, pues, pero yo pienso que de todas maneras la palabra es tan esquiva a veces En las formas de hablar, en lo que uno quiere decir a veces no es propiamente entendible o comprensido Entonces, en ese sentido, pues, pienso que es un asunto más bien como de gesto ahí, como de pronto puede ser, ¿cierto? Hay un acto de fe ahí, pero de todas maneras el trabajo con la palabra es un trabajo de toda la vida Siempre estamos haciendo, pues, como el intento de nombrar lo que realmente somos Y el problema es que no lo sabemos, entonces hay que esperar a ver qué pasa Bueno, entonces me despido, cuídense mucho, pásenla bien, el templo del rock arriba ¡Gracias a ver! 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 Organización y desarrollo Último paso hasta la alienación Social Organización y desarrollo Último paso hasta la alienación Social 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 Ojos helios Ojos helios Social Hiias Social Social ¡Gracias! 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 Sujeto del veseo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La religión Dejándole su ritmo Dejándole unidad No hay que apoyarnos Pide para la familia De la sociedad Gracias a todos los pericos De misericordios Palso del Peintal No te rotará ¡Deparación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!